Este antirretroviral que tengo en mi mano salvará la vida de un venezolano, una persona como tú o como yo, gracias al aporte de Ace for Ace International al programa Pura Vida de la organización Stop VIH que hace entrega de estos medicamentos de manera gratuita. Ayúdanos tú también, don antirretrovirales, reactivos para pruebas, leche de fórmula y condones.